Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y que mal. Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores. Hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y que mal. Mal y que mal, mal y que mal, no se importa en el que no, y no podrá verte y eso le va a ser mal y que mal. Mira niña, escucha lo que digo, cuando vea lo que ha perdido, va a volver arrepentido y tú lo mandas a volar. Mira niña, escucha lo que digo, cuando vea lo que ha perdido, va a volver arrepentido y tú lo mandas a volar.